La tercera sala de la Corte Suprema determinó invalidar de forma parcial el permiso ambiental entregado al proyecto Cardones Polpaico, que consiste en la línea de transmisión eléctrica que va desde Atacama hasta Santiago. Entre las razones que estimó relevantes para el dictamen, el tribunal dio cuenta que el titular del proyecto no actualizó el trazado posterior a los primeros cimientos, el que fue modificado ingresando parte del trazado eléctrico a la biosfera La Campana Peñuelas. En este trazado, que ingresa a dicha reserva, cuenta con 10 torres de alta tensión, las que no cuentan con su resolución ambiental, por lo que el máximo tribunal determinó una segunda instancia de revisión del proyecto ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.